La Julena, la Julé. La Julé. Pero no entalla, así que ella. Llamar a 손 y alz Bunga, a personas allí. Tú lalabas. Debe un filler. La Julena. Las yo, te voy a hacer un medio ambiente. Elero. Los sentimientos de toda la comida. La水 está preparando la comida. Y al menos que el peor de la comida. ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Por qué? !! ¿A estoy juntos? ¿Sí? ¿Iancos aquí? Hay un precio. Vamos 30 pesos. ¿Verdad, vamos a este caso? ¿Pueden por aquí yung hilos? ¿Puedo ir a la boca? 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 ¿Puedo ir a la boca?